Según dijo Misael de los Santos, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, fue necesaria la solicitud de miembros de la policía en frente del Centro UAS San Juan. Una solicitud que nosotros le hicimos al General Reynoso hace ya alrededor de dos semanas. Estuvimos visitándolo por allá, por su oficina. Muy amable nos recibió. Y le hacíamos la solicitud de que necesitábamos una patrulla permanente en el frente de la universidad. Porque varios estudiantes nos hubieran dicho que hubieran sido víctimas de asaltos a la hora del día. De los Santos expresó que debido a los constantes asaltos y pillajes a los estudiantes, fue necesario optar por dicha medida. Me han preguntado mucho por las redes sociales. Misael, ¿y qué? ¿Cómo es eso? Bien, eso está bien, excelente. El avance que ha hecho tú, iniciarte con buena iniciativa, eso está muy bien. O sea, lo están mirando de una parte muy positiva bien, porque eso intimida ya sea a los delincuentes a hacer cualquier vagamundería y fechoría a lo alrededor de la universidad. Dijo además que los estudiantes han visto como buena la acción que ha tenido resultado el plan que busca resolver una de las inquietudes. Pero en la medida de las posibilidades vamos a organizar una reunión con los delegados del consejo directivo de aquí del centro para plantear algunas inquietudes que tenemos como aquí los estudiantes que verdaderamente debemos resolverlas para lograr un mejor bienestar estudiantil. El presidente de la federación agregó que continuará buscando solución a las quejas a los que decidieron darle su apoyo. Desde varios días se observan ubicadas patrullas en la zona universitaria. Ángel del Carmen, Noticias del Valle.